¿Qué es lo que está pasando? De 15 a 18 minutos, ha llamado alrededor de 4 personas, tanto como la policía, que la policía llegó y la ambulancia tardó en llegar. Decir que no tenía nada, digamos, uno dice que no tiene nada, pero ahora tenemos que ver, digamos, qué es lo que le dice la gente en el hospital. Claro, porque es crucial en estos momentos la emergencia, que venga la ambulancia con rapidez, ¿no? Sí, porque uno tiene un golpe en la cabeza, vos siempre pensás lo peor, ¿cierto? Por eso uno agarra la desesperación y llama a uno, llama a otro, y bueno, vos siempre está esperando que llegue la ambulancia rápido. Bueno, en este momento no, no lo pudo hacer, no sé qué pasó, pero tardó. Bueno, respondí a los síntomas de los que le preguntaban los médicos, o sea que realmente estaba, no digamos bien, pero sí estaba lúcido. Sí, sí, estaba lúcido, incluso antes de que llegara la policía yo le pregunté cómo se llamaba, me dio el nombre, me dijo dónde vivía también, en la calle General Roca 530, y estaba, estaba, digamos, hablaba. Gracias, sí, y bueno, te felicitamos por tu hospitalidad. No, no, eso, sea quien sea, yo creo que cualquier ciudadano acá de Marcos Juárez o de cualquier lado siempre va a auxiliar a una persona que necesite una emergencia, como este hombre que le pasó esto hoy, ¿no? Gracias.